Hola, estamos aquí en un video para el canal. Bueno, este es el primer video. Ya, yo soy la Jenny, pero me pueden decir un poco de datos que no se va a llamar mi postulato. Y bueno, el pandemia va a ser divertido. O sea, juegos como Free Fire, Fortnite, etc. Y bueno, también pueden ser, o sea, pueden ver contenidos diferentes. Y bueno, ya. Por favor, regalame un like, suscríbete, y activa la campanita en la campanita. Y de todas las notificaciones. Adiós.